El rostro de Dios de 4chan... ...de Jouto. Jouto. ¿Qué Joutito? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el rostro de Dios? No lo quites, pues ustedes me dicen. Dios. Luna. Sí, la verdad, sí. ¿Ustedes se han preguntado cómo se ve el rostro de Dios? Yo sí, obviamente. Obviamente. Y creo que como que siempre lo he visualizado más bien como Jesús, ¿sabes? Como estas representaciones de un hombre con bata blanca y pelo largo y barba así como... Sí, como barba natural sin rasurar ni nada. Como de ese tipo, güey, ¿sabes? Un poco como Jordi Wilde. Pero más, este... De Jerusalén. Nah, ¿sabes? Pero luego ya, obviamente, después de pasar esas maldades y así, güey. Como que te imaginas otra cosa, güey. No sé, güey. Yo creo que Dios... Si fuera una entidad real, o sea, si Dios existiera... Probablemente sí sería así como... O una luz, así una luz, literalmente. O... O si fuera una forma universal, sería negro. 100%. Sería negro. ¿Ok? No esta discusión. Dios sería negro. ¿Vale? Pero yo creo que... Bajo la... Bajo la... Idea de la religión y así... Dios... Lo que me hace más sentido sería que Dios... Se vería como tú te lo imaginas. Dios, para cada quien, sería diferente. Y sería una forma... Eh... Familiar. Se representaría de una forma en la que... Tú te sientas como que Él es Dios. Entonces, yo creo que es... Bajo la religión... La forma en la que la gente vería a Dios... Sería como ellos se lo imaginan. Tal cual. Entonces... Para mí sería de muchas formas. Eso se me hace lo más coherente. Así se ve. Bajo la religión y así... Bajo la religión y así... 16 de junio del 2014... En el tablón paranormal de 4chan... Se abrió un hilo por un usuario... Bajo el nombre de PC. Ja, ja. PC. Hey X. Un amigo mío recientemente... Envió su computadora a la tienda... Porque pensó que había descargado algún Beirums. Al mismo tiempo... Me siguió hablando sobre cosas raras... Que ocurrían en su casa. La principal es que ha estado teniendo problemas con las luces... Y su televisión enciendiéndose o apagándose... Cuando él sabe que no las había dejado así antes de salir. Por lo que he escuchado... Lo único real es que ha encontrado imágenes y archivos de texto... En su carpeta de descargas... Los cuales él jamás había descargado. Creen que esto podría ser alguna entidad paranormal... Que está jodiendo su computadora... O tal vez pueda la computadora ser la fuente principal... De lo que esté jodiendo su casa... Imagen no relacionada. Esa pendejada que... Esa foto está cabrona. Me recuerda a... El... A él es Jack. ¿Saben cuál? Sí saben cuál. El azulito ese. La fuente principal de lo que esté jodiendo su casa... Imagen no relacionada. Imagen no relacionada. O sea, nomás la puso ahí. Empezando con las respuestas... El hilo empezó muy lento... Recibiendo solo dos en una hora. Absolutamente no. La computadora solo podría joder al resto de la casa... Si ésta estuviera conectada a ella. De otra manera... Lo peor que podría hacer es apagar todas las luces... Debido al excesivo consumo de energía. Exacto. Sí. Es una vieja laptop tosidiva. La mayor parte del tiempo ni siquiera está conectada. O... No mames. Recientemente se recreó el rostro de Dios en piedra. No mames. No mames. Otro usuario preguntó por los archivos que aparecieron en la computadora. Como dije, eran imágenes y archivos de texto... Pero los que vi parecieran solo mierda corrompida. Se veía como arte basado en glitches. Entonces, PC nos mostró uno de los archivos basura que le aparecían a su amigo. Ok. La única que tengo guardada. Tal vez tenga más en mi teléfono. Como dijo otro usuario, esto no es resultado de datos binarios aleatorios o de una corrupción de archivos. Esto parece haber sido hecho a propósito. Esta es la única otra que pude encontrar. La mayoría que vi se veían así. Parecen... Típico... Partes de imágenes, ¿sabes? Así de, ok, pero si lo volteamos y lo unimos así y le ponemos este filtro... Y lo ponemos en esta perspectiva, se ve... La imagen... De la cara de Dios. Justo después, alguien sugirió que aparentaba ser una pieza de una imagen más grande. Una pieza... De un mapa. Usando la... Tal vez... La segunda imagen corrompida, podías rotarla hasta que calzara sobre Florida. Pero no parece Florida. Lo único que no parecía causar en esto, es que esta parte de la imagen de aspecto extraño quedaba sobresaliendo sobre el agua, como si realmente Florida continuara a través de ahí. Otro usuario le hizo un par de preguntas a PC. ¿Tu amigo tiene la computadora de vuelta o todavía está en la tienda? Todavía en la tienda. ¿Pasó algo más recientemente ahora que la computadora está fuera de su casa? Nada importante. Ha vivido en esa casa por dos años sin ningún incidente. Por eso pensamos que es raro que ambas cosas le estén pasando al mismo tiempo. ¿Alguna vez se ha interesado por lo paranormal, como demonios y magia negra? Ha estado en el tablón X algunas cuantas veces, pero no mucho más. ¿Sabes si guardó más imágenes antes de enviar su computadora a la tienda? Me envió como cinco o seis por mensaje. No creo tener las otras, tal vez él aún las tenga en su teléfono de cuando me las envió, pero está trabajando ahora. Mientras se buscaba alguna forma de validar la teoría del mapa. Pinche gente investigando, hacía lo pendejo, ¿eh? Güey, esto es claramente una boca, güey. O sea, no puedo creer que neta no se den cuenta de que claramente esto es una boca de una imagen editada. Nada y sin razón aparente apareció un misterioso usuario con una extraña propuesta. No es un mapa, es una cara. Esta persona tenía razón. ¡Dios mío! Al poner ambas imágenes juntas, daba el... Nes-Paper1 dice, ojito. La primera imagen es su frente, con un poco del ojo izquierdo visible. La segunda imagen es su mandíbula y mentón, con los labios visibles. Rápidamente, se descubrió algo más en este fragmento. Tal vez no lo puedan notar, pero el fondo detrás de los píxeles rojos, no es un solo tono de negro. En realidad son dos. Si removías el tono más oscuro, te quedaban estos cuadrados. ¡No mames, un QR! En el hilo, se sugirió tomarlo como código binario. El método usado consistía en lo siguiente. Se divide la imagen. Ahí dice Tepito. Mira. Tepito. Vida la imagen en columnas que abarcan... ¡Ah, es Tepito! ...un solo cuadrado de ancho. Entonces, se forman filas que abarcan dos cuadrados. ¡Ese me lo aceptan en el McDonald's! Sí, por un 2x1 en nieve. Leer, solamente se toman en cuenta los cuadrados de arriba. Si el cuadrado de arriba es blanco, es cero. Y si es negro, es uno. Ni p*** de qué te refieres, pero va, va, va. Leyendo de izquierda a derecha, nos daba este código final. Traducido del binario, dejaba una sola palabra. Dios. El... ¿Y por qué esta palabra estaba escondida en este mensaje? ¡Qué raro! Parece que lo hicieron a propósito. Detrás de la imagen, es desconocido. Dentro del código, también había más texto. Justo aquí, hay unas... ¡Tepito! ...letras que leen, repirou. No, 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 ahí dice Tepito. Esta es una palabra en griego, que traducido significa, yo soy. Yo soy, Dios. Dios yo soy. Mientras tanto, B se logró recuperar esta imagen de entre sus mensajes con su amigo, Alimber. No mames, ¿es un mapa? ¿Pertir los colores de la imagen y reemplazar el blanco con negro? Quedaba claro que era. Dos minutos después de esto. No mames. Esto, B se hizo. Oh mames. Una aparición repentina. Necesito un sitio para compartir videos ahora mismo, que no necesite una cuenta para subirlo. ¡No mames! Hermano, no conocía YouTube. ¡En 2014! Hermano, verdaderamente no tenía YouTube. ¡En 2014! ¡Mi amigo acaba de llegar a su casa y ahora viene hacia la mía. Necesito subir el video, pero está demasiado asustado ahora mismo. Cuando mi amigo llegó de trabajar, guardó toda su ropa en un closet. Pero sin cuenta. Güey, ¿pero estás de acuerdo que todos tenemos cuenta en YouTube? O sea, ¿realmente alguien no tiene cuenta en YouTube? Suena a excusa. Y si no tenían cuenta, o sea, todos tenemos un correo. ¿Me entiendes? O sea, mi punto es que suena a excusa. Suena a una absurdecia. Cuando estaba por entrar al baño, la puerta que pasa en el video, vio una luz salir de la habitación. Así que tomó su iPhone y corrió. Este fue el video que grabó. El diabolo. ¿No vas a prender la luz, mamón? ¿Me vas a hacer que me cague? Me voy a cagar, ¿eh? ¡Ay, me voy a cagar! Este objeto rojo, no estaba ahí cuando inició el video. Y aunque sé que no necesito remarcarlo, este objeto, se asemeja a las imágenes que le enviaron a su amigo. Peor aún, justo antes de encontrarlo, se puede escuchar una voz susurrando algo. Sin embargo, su amigo... ¡Caca! ...migo jura... ¡Caca! ...no escuchar nada... ...el 2014 aún no nacía. No mames que no habías nacido, güey. Si el Nintendo 10 es más viejo que tú, por favor, cállate el hocico. No, no mames, ¿de qué año naciste, güey? No me digas eso, güey. Al grabar, según un par de usuarios, se puede interpretar, aléjate de mí. Pero aún no se ha podido confirmar. Finalmente, después de ya un par de horas, el amigo de Pese llegó a su casa... El amigo de Peso. ...y con él trajo la siguiente imagen. Peso Pluma. ¡Qué feos dientes, güey! Todos mugrosos. Revisamos su teléfono, y es todo lo que tenemos. Si todavía están en su computadora, ya se habrán ido para cuando se la regresen. Desgraciadamente, ni Pese ni su amigo tenían la última pieza. A pesar de estar tan cerca de la verdad, ahora tal vez jamás podríamos conocerla. Mierda, mierda flaca. Solo quedaba rezar porque aún estuviera en la computadora cuando la regresaran de la tienda. Sin embargo, el hilo no perdió la esperanza, y volvieron a imágenes pasadas a buscar nuevas pistas. Así, un usuario decidió investigar la palabra en griego que estaba en el código binario. Buscándolos exactamente en la forma en la que están escritos en la imagen, solo obtuvo un resultado. Esta página de Blogspot le pertenecía a una persona de origen griego. Bajo el título, Algo se está mostrando, presenta un texto casi inlegible debido a la traducción, pero se trata de algún tipo de relato sobre el fin del mundo, comunicación con espíritus y cosas por el estilo. Wow, los viejos blogs eran muy... muy interesantes. Unas citas al respecto son... Antes cualquiera podía tener un blog. Es más, el Mau llegó a tener un blog. La vista es señal de una forma de vida inferior. Escucho exclusivamente a la naturaleza. Si era él, ¿no? Creo. Porque ellos llevan a la verdad. Los muertos están vivos. Es la conveniencia de las Dimitris. El fin del mundo es en tres años. Su última actualización se dio el 5 de febrero del 2011. ¡Ja! La falló el pendejito. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Estúpido! ¿Qué tiene esta página de especial? Varias personas en el libro comentaron que no era la primera vez que llegaban a este sitio. Aparentemente, habían sido reenviados a esa página por accidente sin razón aparente. Jugando al Subway Surfers. Muchos ni siquiera podían recordar cuando les había pasado, pero te... ¿Saben cuál? ¿Saben qué me caga últimamente, chat? El autoscroll de Twitter. El autoscroll de Twitter. Pero cuando recién lo metieron, estaba cagadito. Estabas viendo un video y abajo te salía algo medio parecidillo. Cagado. Ok. Estaba cagado. Ahorita, todos los videos a los que te scrollea... O sea, estás viendo un video, te scrollea automáticamente en cuanto se acaba. Y es un anuncio. Y me caga, güey. Mil veces le he picado, güey. Mil veces le he picado al puto anuncio. Porque, pues, le voy a pausar para darle like. ¿No? O sea, dije, ah, está bueno, déjale, le doy like, déjalo, comparto. Y le pico al anuncio. Mil veces me ha mandado a Safari, güey. Hijo de perra. ¿No les ha pasado, chat? ¿Con X? Tenían recuerdos de ya haberla visto antes. En 4chan, para publicar cualquier cosa, necesitas responder un captcha para verificar que eres un humano. Te dan texto distorsionado en una imagen y tú tienes que interpretarlo y escribirlo de vuelta. Uno de los usuarios que estaban en el hilo, recibió esto como captcha. La palabra almas. Aún peor, otro usuario intentó hacer un resumen de todo lo que había pasado hasta ahora en otro tablón de 4chan. Y al intentar enviarlo, esta fue la imagen que le mostró. ¡Qué pelo! Ni siquiera contiene texto alguno. Misma persona que publicó esto. Escucho sonidos en mi techo. Mi gato está mirando. Está turbio, pero siento que es como editado. Fuera de la ventana, pero no hay nada ahí. A la mierda todo esto. Que se joda haber sido curioso. A mí me pone por... Yo no uso las scrolls, me sale pura cagada. ¿Se puede desactivar? ¿Cómo lo desactivas? Mientras el hilo se centraba en esta página, un usuario compartió lo que parecía un link a otra publicación, pero en realidad, era un link a otro hilo en el mismo tablón. Para cuando esta publicación se hizo, el hilo ya estaba borrado, y después de 3 minutos, la publicación también fue borrada. Dentro de este otro hilo, el único texto que incluía era... No lo pierdan esta vez, por favor. No lo pierdan esta vez, por favor. Bañada de esta foto. Claro que la parte que más llama la atención es este fragmento de la esquina, que pareciera ser la última pieza de la imagen original, pero, tómense un tiempo para apreciar el resto de la foto. Está el diabolo. Ahí se ve el diabolo. Ahí está. Ahí está. No lo ven, Chad. Ahí está el diabolo. El diabolo. Ahí se ve. Es la misma habitación del video que el amigo de PC le envió. De hecho, es la misma habitación, pero desde afuera, justo detrás de la ventana donde el objeto rojo apareció en ese video. Aquí hay una mejor explicación visual. ¡No mames! Es como si las personas de donde se originó este... este... hilo... ¿O este tablón? ¡Fueran los que están detrás de ello! El punto verde es el camarógrafo de la foto, mientras que el punto amarillo es el amigo de PC. Si prestan atención, esta persona está escondida en un... ¡Es el diablo! ...pulo de manera que el amigo de PC no lo pudiera ver desde su posición. Con esta última pieza, finalmente se pudo ensamblar en su totalidad. Este de aquí, ese... Es Dios. Él es Dios. Él es Dios. El rostro de Dios. Al mismo tiempo... Soy ese. ...que se completaba el rostro... So easy. ...el rostro de Dios, otro usuario que estaba en el hilo, entró al sitio en griego que vimos antes, pero justo cuando hizo clic a la página, recibió el siguiente mensaje en su teléfono. No. No, diabolo. Las imágenes que le enviaba parecían ser imágenes completamente al azar, ignorando los mensajes que el usuario de 4chan le mandaba. Ninguna imagen pudo ser encontrada en otro lugar del internet. A4... No mames. Afortunadamente, el documento, todos estos mensajes en el hilo de 4chan, rogando por algún consejo en que hacer. Fue ahí cuando le sugirieron que le mandara la foto de Dios reconstruida. Este código, se traduce como... Todos morimos. De... Odio. A4... Los que mandó eran de amenazas, lugares aleatorios o de figuras religiosas como estas. La única que no entra en esta categoría es esta de un pavo real. En el que... Era un pinche pavito que le gustaba mucho. ...el cristianismo, el pavo real representa la resurrección, la noche, el cielo, la vigilancia y a Dios. A4... A la verga, como... ¿En el cristianismo el pavo real representa toda esa mamada? ¿Neta? A pesar de que pareciera ser una imagen al azar, tal vez tenga un significado oculto. PC actualizó una última vez, dijo que él y su amigo se irían a dormir y que si algo más pasaba, lo comentaría al día siguiente. Otro usuario llegó con la intención de ayudarle a salir de todo esto. No sé si aún estés aquí, pero necesito que confíes en mí. Tu amigo está en peligro, necesito que consigas su laptop mañana y termines la imagen. Imprímela, dile a tu amigo que la lleve a su casa y que se corte la punta del dedo anular izquierdo y que moje los ojos de la imagen con su sangre. Sí, bro, ahorita voy a hacer toda tu mamada. Sí, ahorita voy a hacer tu mamada. Mantente despierto, manténganse unidos. Mantente despierto. Buena suerte. Nunca debí descargarlo, nunca debí descargarlo. Bro. Han pasado más de 10 años y PC jamás volvió para responderle. Ya sea porque jamás le volvió a suceder algo paranormal, o porque se le terminó la suerte. Tras su desaparición, el hilo siguió con los usuarios discutiendo el tema. La mayoría reportaron sucesos extraños durante esa madrugada. Otras interferencias como captchas extraños y comportamientos raros de la imagen seguía sucediendo. Principalmente la imagen moviéndose de carpeta y duplicándose constantemente por sí misma. ¿Quieren saber un último dato? Pásenme la foto, me la voy a poner de fondo. La palabra Repirou solo se traduce como yo soy, debido a un error a la hora de traducirlo del griego al galés. Erró que cometió la persona que lo tradujo en el hilo. En caso de traducir directamente al inglés, nos da la palabra, about. Se puede traducir como acerca de, o aproximadamente. Por lo tanto, esta criatura no dijo ser Dios, pero sí, dice ser algo muy similar, y tal vez, él no tenga amor alguno por nosotros. La referencia a la resurrección, con el comportamiento de la imagen, de duplicarse y moverse por la computadora donde es descargada, y los mensajes de aquella página en griego, no parecieran ser coincidencia. ¿Será? ¿O sí? ¿Acaso que su propósito siempre fue propagar la imagen, que tal si el simple hecho de haber visto su rostro, es más que suficiente para ser vulnerable a este ser? No mames, no mames. Si es así, nadie que haya visto esta imagen está a salvo, ni siquiera ustedes. Será mejor tener... No, yo estoy bien a salvo aquí en mi casa. Cuidado la próxima vez, que miren por una ventana durante la noche. Aquí finalizo el hilo original sobre el rostro de Dios. ¿Cuándo estáis...? El ser yo sin maquillaje. La historia se relata en internet, es aquí donde siempre termina. Güey, volteé y sí me cagué porque vi a una persona en el balcón de enfrente y dije, no mames, qué pedo. Pero ya vi que era el vecino y dije, ah, ok, no mames. O sea, fue de que medio segundo que me saqué de pedo, pero me cagué un poquito. Sin embargo, solo tomó una pequeña búsqueda en Furchan para encontrar... Oye, pero que hace despierto el vecino a esta hora, güey, 228. Que este no fue el final. ¿Qué pedo, perra? Bueno, ambos volvimos a su apartamento hoy. La computadora regresó de la tienda con la mayor parte del disco duro intacto, pero los archivos en la carpeta de descargar están todos borrados. Como prometí, aquí está la habitación con el sofá azul. Yo con ventanas de rejas. Tal y como dice, el sofá azul y la ventana coinciden completamente con la que vimos en el video del amigo de PC y en la foto que contenía la última pieza del rostro de Dios. Así que este sí es el PC real. A pesar de lo que sucedió la noche anterior, el cuarto se ve mucho más tranquilo gracias a la luz del sol. Sin embargo, parece ser que lo que sea que estaba dentro de esta laptop, aún sigue ahí. Según PC, él y su amigo han estado grabando vídeos en la habitación azul todo el día, pero no han captado nada aún, excepto por una gran cantidad de moscas apareciendo. Esta es la... Pues apesta bien culero. Única foto que tenemos de la habitación de anoche. La he revisado entera, pero no puedo encontrar nada raro. PC volvió unas horas después de esto. Alguna sugerencia... Hola Sergio, soy tu vecino. Y yo estoy en mi cama viendo tu stream. No sé quién está en mi balcón. ¿Por qué Dios se comunicaría por una computadora? Porque ya está actualizado. Ya, ya le sabe. Ya le mueve a todos los chips, ya. Ya los niños de hoy ya nacen con el chip. ¿O podría ser un stream? Si tienes una webcam, solo usa tu laptop para transmitir. Supongo que podríamos usar la laptop que está dando estos problemas. Tiene una webcam integrada. La idea era hacer una transmisión continua dentro de la habitación por tanto tiempo como fuera posible para poder captar algo paranormal. El hilo siguió comentando... No posibles orígenes para la foto del rostro de Dios, pero no pudieron encontrar ninguna que calzara. Ya que pareciera que todo estaba normal durante el día, se decidió centrarse en la noche. Noche del 17 de enero del 2014. PC va a casa de su amigo para hacer el stream. Mi amigo se acobardó y se quedó en mi casa. Básicamente, intercambiamos casas por esta noche y ahora estoy aquí solo. Y tras hora y media de intentarlo, PC finalmente pudo hacer un stream de la habitación en Twitch. Uno que serviría de archivo para todo lo que pasara esa noche. ¿Qué? Lo que sucedió en ese stream, tal vez sea la parte más aterradora de todo este misterio. Hizo un stream. Eso me gustaría decir, pero en realidad no tengo ni idea de qué sucedió en ese stream. Efectivamente, está perdida. Al mismo tiempo que empezó el stream, un tercer hilo fue abierto por PC. Sin embargo, solo estuvo abierto por 8 minutos antes de ser borrado. Solo nos queda confiar en los testimonios en 4chan. Tal vez, esta imagen sea la única prueba de que esto se dio. Al parecer, tras un rato de silencio, esta silla se movió hacia la cámara por sí misma, seguida por el foco de la lámpara explotando y golpeando la cámara. Aunque se sugirió que se usó un hilo en las patas, razón por la que están fuera de la toma, se dice que la parte de arriba fue la primera en moverse hacia adelante, lo que significa que si hubieran usado un hilo, se hubiera apreciado al tensarse frente a la cámara. Aún así, la idea de que sí fue un hilo pareciera ser popular entre los que sí vieron la transmisión. Acerca del resto del stream, encontré este sub. ¿Y por qué vergas no lo volvió a subir? Puesto resumen, que calza bien con otros testimonios. O sea, ¿por qué vergas no lo dejó publicado el bot? ¿Y por qué vergas nadie lo grabó? Testimonios. Puso una cámara con la foto de Dios en una tablet. Nada. Entro y cambio mucho las cosas. La silla se cae. PC entra y recoge la silla. Más velas. Nada. Una luz se enciende. PC entra de nuevo a la habitación y deja un muñeco de Chucky sobre la silla. Hermano puso todo. Hermano hizo todo. Después de unos minutos, PC regresa y saca al muñeco de la habitación. La silla vuela a la cámara. Se acaba el stream. Oye, aprecio mucho su dedicación por recrear la escena. Su última aparición fue el diciendo que se iba a ir a dormir 10 minutos antes de que cayera la silla y se terminara el stream. Esta fue la última aparición real de PC. Ahora, conocen la historia completa del rostro de Dios de Forchan. Pero, tal vez, les interese saber... Mira, ahí se ve un diablo. Mira, en ese diente se ve un diablo. Acá se ve otro diablo. Mira aquí, se ve como que tiene muchas imágenes adentro, eh. Se ve un diablo aquí. Un diablo aquí. Se ve otro diablo aquí. Un par de cosas que he estado ocultando. Tenemos que regresar a justo después del primer hilo, pero antes del segundo. Se abrió otro hilo para seguir discutiendo sin la participación de PC. En él, se hizo esta publicación. LOL, aquí el tipo de los mensajes. Un stand despiertos de NoggramsXDDDDD. El hilo entero fue un engaño mío. Y de PC nos quedamos sin ideas a la mitad. Así que improvisamos con los textos. Aunque sí hemos deducido que la mayoría de ustedes sufren de esquizofrenia. Y sí, sí tengo pavos reales. 12 para ser exactos. A primera vista pareciera ser un simple troll, y como él había muchos en estos hilos, sin embargo, compartió esta foto. Es la misma escultura de esta foto del hilo original, pero desde otra perspectiva. Además, no hay ningún ciberdemonio. Literalmente tomamos una foto de Drácula, y la tiramos en Photoshop y la jodimos, después la cortamos y les escupimos toda esa mierda y ustedes lo creyeron. El audio cortado que escucharon era yo llamándolos a todos. Esta foto contiene el cuchillo y la estatuilla de la Virgen, que vimos por separado en otras fotos. Podemos asegurar que esta persona sí es quien estaba detrás de los mensajes, y que todos los que compartió fueron falsos. ¿Caso cerrado no? ¿Ya se admitió todo? Él y Pese son amigos y planearon todo juntos. Pues en realidad, yo no lo creo. Primero que nada, a pesar de que yo lo ordené para una mejor comprensión, los mensajes estaban apareciendo al mismo tiempo que se encontraba la última pieza del rostro de Dios. ¿Por qué iban a interrumpir la discusión de una pista más grande? ¿Por qué no esperar y hacerlo después de que se resolviera el rostro para no matar el interés en los mensajes? Y más importante, incluso suponiendo que su explicación del rostro de la ventana tiene sentido, él asegura y defiende que esta foto de Drácula, es la imagen original. Sin embargo, no solo no calzan las facciones, sino que, además, le falta este pedazo de lo que parece ser cabello en la frente. Si me lo preguntan a mí, el tipo de los mensajes solo intentó subirse al misterio aprovechando que estaba fresco y no tiene relación alguna con Pese. Su supuesto intento de desacreditar a Pese es más cercano a un troleo por haber ignorado sus aportes que a la verdad detrás de este misterio, por lo que todo lo que revelo en los mensajes no debería ser tomado en cuenta. Por supuesto, esto no fue lo único sin relación real a Pese que se esparció como parte de su historia. La página en griego, que contenía la palabra repilor y mensajes apocalípticos y espirituales, solo se trata de una obra de teatro. Aunque la traducción es precaria, puedo entender que era una dinámica de un programa de radio griego, en el cual los escuchas podían mandar mensajes con aportes para el guión de una obra. Programa de radio griego. Clemente, se dio la casualidad que esta palabra estaba ahí escrita de esta manera. La conclusión es que lo único que debería ser tomado en cuenta para el rostro de Dios es lo dicho por Pese, las imágenes del rostro, sus publicaciones, el video, su amigo y su stream. Así que... A ver, hasta ahorita está sugiriendo que parte de esto es falso. Que hay que indagar en estos elementos. Pero que parte de esto es real. Empezando por el rostro, de ser falso, debería ser posible encontrar su origen, ¿verdad? Pues a día de hoy, ya sea por su dificultad o falta de interés, nadie sabe cuál es la imagen exacta que se usó. Sin embargo, sí hay una pista. El 4 de septiembre... ¿O fueron ellos? ...seiembre del 2023, el usuario de Twitter, ayamgodayamgodayam, subió este... Ayamgod... ...con esta imagen adjunta. Si no reconocieron su icónica ropa. Se trata del Nostalgia Critic, una de las leyendas del internet de hace casi dos décadas. Tal vez también lo reconozcan por este meme. No mames. ¡Sí! Durante mi investigación en 4chan... ¿Y si es? ...encontré esta imagen como prueba de que esa era exactamente la foto que se utilizó. Pero en realidad, este usuario jamás dijo eso. Incluso se puede notar que no calzan los dientes de ambas imágenes. En realidad, todo lo que este usuario clama es que la imagen original sí es del Nostalgia Critic, pero exactamente qué frame de qué video se usó es desconocido. El usuario de Reddit, Jaden Dousestoff, hizo una recreación con una foto del Nostalgia Critic. Bastante convincente, pero para creer que sea él, tenemos que ignorar el mechón de pelo que cae sobre la frente del... ¡Ay, pero cabrón! ...Rostro de Dios, siendo que el Nostalgia Critic, es calvo. Claro que se puede... Bueno, sí. ...de tratar de algo agregado cuando se editó la fotografía, pero es imposible saber qué tanto se modificó para llegar a ese punto. A pesar de que es altamente probable que si sea su cara la que usaron para la imagen del Rostro de Dios, realmente no tenemos forma de confirmarlo aún. Si tienen tiempo libre, la búsqueda por la foto original sigue en pie, se los dejo de tarea. Sin pruebas explícitas de que el rostro sea falso, y sin poder verificar lo que sucedió en el stream, ¿realmente significa esto que Pese no mentía con sus experiencias? Pues eso pudiera parecer. Desgraciadamente... No, es completamente falso. ...justo al inicio de mi documentación, me hice un enorme spoiler. De vuelta al hilo original. Este hilo está perfectamente archivado hoy en día, incluido los mensajes eliminados. ¿Por qué es esto relevante? Pues hay que recordar que en 4chan todos son anónimos, a menos que decidan usar un nombre para identificarse. En este caso, el creador del hilo uso el de Pese, pues tengo una razón muy grande para pensar que Pese fingía ser otro usuario, contestando su publicación para que su misterio pudiera arrancar. ¿Qué? Pinche culo, ¿como nadie le contesta? Tiene que fingir ser otra persona. No mames. Yo topaba gente así, chat, en la secundaria, que se hacían cuentas para comentarse a sí mismos en sus fotos de que... ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Hola, Vax. ¿Bajo te ves? Había abierto el hilo, pasaron 15 minutos antes de la primera respuesta de alguien más, el cual le preguntó a Pese por más información sobre los archivos, lo que desencadenó casi de inmediato en que subieran las partes del rostro de Dios y llamara la atención del tablón. Pues al mirar el archivo de este hilo, me encontré con esto. Esta publicación fue mostrada al principio del video, pero lo que les oculté es que dos minutos antes de esta respuesta, Pese ya había hecho exactamente la misma respuesta con la misma redacción, y lo que es más interesante, esta fue borrada. Mi teoría es, Pese tenía miedo de que su hilo fuera borrado por inactividad, por lo que decidió arrancar el mismo su propio misterio, pero cometió el error de no quitarse el nombre de Pese antes de contestarse como si fuera alguien más. Al darse cuenta, borró su publicación. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! En definitiva, por todo lo que hemos visto, yo confío en que este caso fue y es enteramente falso. Aunque claro, sin pruebas definitivas, esto ya queda a criterio de cada quien. Que tengan buena tarde. Todo pendejito, mi compa. Este video se pudo crear gracias a los miembros del canal. Muchis... Bueno, mira. Sigo pensando que no me gusta que haga todo su desmadre diciendo de que, wey, increíble este pinche misterio, y... Oh, te oculté esto, ¿eh? Ok, ¿y qué? No mames, eso muestra que es falso. De hecho, sí. O sea, eso no me gusta. Se me hace de que es súper cringe. Pero me gustó la resolución de la trama al final y como que no absolutamente todo estaba conectado, ¿no? Como lo de los mensajes de texto era un wey aparte, ¿sabes? Y luego, este... Esta parte también fue falsa, pero era de que sí estaba como que aislado, ¿me entiendes? Eso sí se me hizo chido. Se me hizo un... Se me hizo suficiente como para que sí me terminara gustando eso. Pero es que luego, a veces es tan obvio que molesta, ¿me entiendes? Como de... La foto por fuera del lugar. Y aquí venía la última pieza faltante. Por fuera del lugar de donde están viniendo todas las imágenes. O sea, qué casualidad, wey. Y de que no, aquí se ve... O sea, wey. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que simplemente preséntamelas como... Como lo que son, wey. Porque habla de ello como si fuera súper real. Y de que, no mames, si acaba de salir esto. Y qué pedo, qué pedo. Es como, wey. Se nota mucho, ¿me entiendes? Háblame de él, del caso. Y no de a huevo lo quieras pintar como que es súper real. Para después hacerme la revelación de que es falso. No, no shit, bro. O sea, no mames. No me lo esperaba. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A mí me gusta ese concepto como de creerse bien intelectualote. Y bien misterioso durante todo el video. Eso no me agrada. Pero bueno. Sí, estuvo chido igual. Está bien. Está bien. No pudo ser la cara de Dios porque yo no uso 4chan. ¿4chan existe todavía? Simón.